Hola a todos, y sean bienvenidos al séptimo episodio de Estoy Aburrido. Sé lo que más de alguno estará pensando en este momento. Oye Oscar, al final del episodio anterior dijiste que ibas a hacer los dos videos que tenías pendientes sobre tu carrera de geología. Nunca cumples con lo que dices. Bueno, es que mientras estaba escribiendo el guión de uno de ellos, por mi mente pasaron algunas cosas de las que podía hablar en otro episodio de esta sección, y no quería desaprovechar eso. Así que antes de que se me olvide todo, comencemos ahora mismo con esto. Primero quiero dar una breve opinión sobre un segmento infantil que se comenzó a transmitir aquí en Chile a comienzos del año 2018 por medio del canal Chilevisión. Este canal nacional decidió iniciar con un bloque de programación infantil llamado Goin, por el cual se emiten series que más de alguno habrá visto por las pantallas de los canales Cartoon Network y Boomerang. Más adelante vi por medio de las redes sociales cuáles serían esos programas que se iban a transmitir, y serían Matcha y el Oso, Tom y Jerry, Las chicas superpoderosas, y Ben 10. Sin contar a Matcha y el Oso, sentí cierta nostalgia y emoción al pensar que se iban a transmitir las primeras series de las otras tres que había mencionada. Pero cuando salió el comercial con el que se anunciaba el nuevo bloque infantil de Chilevisión, mi cara de ansioso pasó a una cara de enojo, al enterarme que en realidad se tratarían de las versiones actuales de estas. O sea, el show de Tom y Jerry, el reboot de Las chicas superpoderosas, y el reboot de Ben 10. Para aquellos que no lo sepan, estas tres series están catalogadas por muchos fanáticos de las originales como algunos de los peores reboots o remakes que se han hecho. Si no me creen, vean el top 10 sobre los peores reboots y remakes hecho por el youtuber Chucho Calderón, mejor conocido como La Zona Cero. Y ojo, no fui el único que se molestó por esto. En las redes sociales noté el descontento de muchos televidentes del canal, en especial de jóvenes que crecieron con las series originales, expresando su odio hacia las cuatro series, ya sea porque no aportan mucho para los más pequeños del hogar, como Tachana, Macha y El Oso, o porque son malas, en el caso de las otras tres. No sé ustedes, pero esperaba algo más por parte de uno de mis canales nacionales favoritos hasta la fecha. Ya sé que este bloque está dedicado a los más pequeños, pero siento que hasta algunos niños se dan cuenta de lo mala que son algunas de estas. Por ejemplo, a mi hermano le puse el tomilleri actual, y no le gustó. Luego le puse los antiguos, y sí le gustó. ¿Será por el uso de la violencia? A esta altura, creo que la respuesta es como obvia. Ahora les quiero hacer dos preguntas que están relacionadas con un solo tema. El fin del mundo. O sea, mi plan no es asustarlos, sino que me respondan esto. ¿Alguna vez se la pasaron asustados pensando que el mundo se iba a acabar en una fecha específica? Y actualmente, ¿cuál es la manera de que se acabe el mundo que más están cansados de que divulguen hoy en día? En mi caso yo me creí durante varios años que el mundo se iba a terminar el 21 de diciembre del año 2012, por el término del décimo tercer batún en la cuenta larga del calendario maya. Y digamos que la película 2012 no me calmó mucho, como me decían mis padres. Y actualmente, la manera de como se va a terminar el mundo que más estoy cansado de que divulguen año tras año, es aquella que dice que un enorme planeta llamado Nibiru va a impactar a la Tierra, terminando con toda la vida existente. Desde el año 2013, han aparecido miles de fotografías, videos, y hasta avisos de pseudoexpertos en astronomía que afirman que este planeta está cada vez más cerca, y que ya es visible desde el cielo. Si hasta el 23 de septiembre del año 2015, o los días 18 y 23 de abril del año 2018 dijeron que esto volvería a pasar. Si se preguntan qué fue lo que me hizo hablar de esto en este video, fue lo siguiente. El 20 de mayo del año 2018, el canal KL Videos, que se dedica a hablar sobre alertas sísmicas, predicciones y más, realizó un directo en el cual se habló que dicho cuerpo celeste se dejó ver en el cielo, y que este pudo provocar que el volcán Kilauea en Hawái entrara en erupción. ¿Ah? Bueno, en aquel directo también se habló que podría tratarse del proyecto Rayo Azul, del proyecto HAARP, o de otros asuntos. Como era de esperarse, algunas personas se asustaron con este tema, tal como ha ocurrido en años anteriores cada vez que sale un video o fotografía donde aparece el hipotético planeta Nibiru, que en muchas ocasiones se trata de una falla en la cámara, o de un fenómeno óptico en la atmósfera. Les recomiendo ver los videos del youtuber español Atraviesa lo Desconocido, el cual ha hablado en más de una ocasión sobre este tema, y que siempre tranquiliza a quienes siguen creyendo que el mundo se va a acabar en una fecha específica, desmintiendo las cosas que dicen por medio de simulaciones planetarias, fórmulas y leyes físicas. Después de lo del año 2012, prefiero esquivar ese tipo de contenido por YouTube, ya que en la mayoría de ocasiones solo lo hacen con el objetivo de provocar histeria colectiva. Como dato extra, hace dos años un amigo me trató de convencer por un día entero que Nibiru sí existe por medio de una fotografía que encontró por Google, y le dije que se metiera a Nibiru por la r***, y después de eso no me habló por una semana. Ya. Ahora les quiero hablar sobre un asunto de carácter grave desde mi punto de vista, que ocurrió hace tiempo, y que recién me enteré hace poco mientras navegaba por YouTube. ¿Conocen al hombre que están viendo en pantalla? Estoy seguro que más de alguno lo habrá visto, ya sea por YouTube o por algún meme. Y si no lo conocen, les contaré ahora mismo. Mauricio Javier Paredes Bugueño, más conocido como Uedito Rey, es un YouTuber chileno que se ha hecho conocido por acosar, insultar, y ofender a otros YouTubers o personajes que denomina enemigos, que salen en esta lista según una wiki de personajes chilenos. Sin embargo, hay dos de sus enemigos de los cuales quiero hablar ahora, ya que se tratan de casos que se volvieron polémicos. Uedito Rey se la pasó acosando e insultando a Jorge André Gilbert Espinoza, más conocido como Choche007, un joven que se hizo conocido aquí en YouTube desde que en uno de sus videos habló sobre el Lorax, personaje que muchos conocerán por la película El Lorax, en busca de la trúfula perdida. Parece que Choche era propenso a este tipo de acoso y troleos por parte de los demás por su apariencia física, y porque es autista. Otro caso en que se vio involucrado Uedito Rey fue cuando acosó y amenazó al YouTuber David Montoya, por ser homosexual. Y por si se lo preguntan, él se ha referido de manera despectiva hacia los homosexuales en más de una ocasión. Por ejemplo, solo vean esta frase que dijo acerca de las personas homosexuales. Y para concluir con esto, a comienzos del año 2018, fue detenido por haber intercambiado fotos y videos de desnudos con una menor de 15 años de edad, el año 2016. ¡Qué verga! ¡Qué! ¡Qué! ¡Verga! Fue formalizado y dejado en libertad, con medidas cautelares. No puedo creer lo que este hombre ha hecho. En uno de sus videos, dijo que él es libre de expresarse como quiere en este planeta. ¿Es que acaso no sabe que se debe respetar a las demás personas a la hora de dar una opinión? Pero lo que más me llamó la atención es que he visto en los comentarios de varios videos relacionados con él a usuarios que lo admiran, a pesar de todo lo que ha hecho en estos últimos años. ¿Qué tiene en la cabeza por la cresta? Espero que lo estén diciendo en broma, ya que no le encuentro nada de lógica admirar a un sujeto que hace este tipo de cosas, independiente de su pasado, porque algunos usan esto a modo de justificación. Les acabo de decir esto porque un amigo me dijo que antes de todos estos asuntos en los que ha estado involucrado, él era un compositor musical o algo así, y quizás por ello tiene seguidores hasta la fecha. Créanme, mientras veía sus videos para informarme más sobre las polémicas ya relatadas, por mi mente sonaba algo parecido a esto. Por favor, pero que por favor, que ojalá se haya muerto en año nuevo. ¡Quítate! Alerta de Spoilers Guacala, casi me dieron ganas de vomitar por semejante imagen. Ya veo porque muchos lo consideran como el peor episodio de la serie, mucho peor que cara congelada de la octava temporada. Mejor pasemos a los usuarios saludados en esta ocasión. Saludos para Lalo Zodiacal, El Templo del Bosque, Rayman774, Santiplayer202, y Cercín. Los veré otro día con un nuevo video, mientras se me pasa el asco que me dio la imagen de Patricio Estrella mostrada hace un rato. Con permisito dijo Oscarito. ¡Cochino!